A su nombre, a su nombre, dele aplauso al Señor con vida, gloria a Dios Quiero bendecirles a todos ustedes, pastores, evangelistas, maestros, adoradores, hombres de Dios que están aquí hasta esta hora Quiero también bendecir de manera especial a los músicos, bendecir al ministro de Dios y a su acompañante por invitarnos hoy a este lanzamiento Yo quiero decirle algo a ustedes hermanos, ustedes son de calidad como dicen en buen dominicano Porque para hacer un lanzamiento de dos jóvenes que vienen creciendo y ustedes estar aquí Es porque ustedes no miran al hombre sino a Dios, aleluya Y eso es digno de mirar porque hoy en día la persona busca cara Y si el hombre de Dios que va a predicar no es conocido, entonces la gente se va Amén Yo quiero que usted me dé solamente unos minutos Porque yo sé que el tiempo ha avanzado, aleluya En esta hermosa noche Quien es así mismo, Mateo capítulo 11, versículo 1 La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando Jesús terminó de darles instrucciones a sus doce discípulos Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo les envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo a Jesús le digo Levanta tu mano y dale gracias al Señor Ahí, en ese fondo Gracias Señor en esta hora Te pido Dios que hable a este pueblo de manera grande Y de manera especial en el nombre de Jesús Desciende sobre cada uno de nosotros Amén y Amén Dele aplauso al Señor Y puede sentarse unos minutos No voy a tomarle mucho tiempo Soy su hermano, pastor, evangelista José Ángel Mora Pastor de la iglesia Centro Cristiano de Liberación Y Rompimiento en los Alcarrizo Casado por la misericordia de Dios Dos hijos Y andan conmigo dos hijos de la casa Dale la mano a alguien que te queda a tu lado Aquellos que quedan aquí Aleluya Dale la mano, dale la mano Y dile un mensaje Un mensaje Desde la cárcel Aplaude al Señor con vida Gloria al Señor El baterita que no se vaya Gloria a Dios No se me vaya Músico Donde acabamos de leer en el libro de Mateo Mateo capítulo 11 Versículo 1 en adelante Encontramos una historia muy importante Jesús Jesús fue el predicador más sobrenatural Que ha transcurrido en toda la historia El mensaje de Jesús era un mensaje llano Era un mensaje profundo a la vez Pero era llano Era tan profundo que los epicúreos de la época Podían entenderlo Pero las personas que no habían estudiado También podían entender el mensaje de Jesús El hombre de Dios que predicó ahorita Predicó de Mateo capítulo 13 Que es una parábola Que habla acerca del sembrador Y habla de cuatro tipos de terreno En el cual la semilla cayó La semilla representa la palabra El terreno representa usted El sembrador representa a Cristo Y el camino está representando el Evangelio Está hablando Jesús sencillamente Todas las enseñanzas de Cristo Fueron cuando estaba predicando Cuando estaba comiendo Cuando andaba en la calle Y cuando andaba sanando Cristo no esperó Estar en lugares importantes y grandes Para Él manifestar que Él era De hecho Cuando Él hacía un milagro Él le decía a la persona que sanaba Si alguien te pregunta No le diga quién fue Jesús no daba su nombre Sino que las cosas Él trataba de hacerla en secreto Pero hay algo importante Que usted y yo debemos saber Que aunque usted y yo Intentemos hacer cosas en secreto Cuando lo que tú haces Tiene un impacto sobrenatural La gente obligatoriamente Tiene que hablar de eso Gloria al Padre Hoy estamos haciendo una actividad Y es un lanzamiento Para dos ministros Que están creciendo Y que van a subir muy alto Lo que hoy usted está mirando Usted quizá está mirando Silla vacía Pero yo estoy mirando Silla que están llenas ¿Por qué? Porque si usted mira Con los ojos carnales Lo que está apenas iniciando No podrá descender Ni podrá estar Cuando descienda Lo que descenderá Sobre ello Y hay mucha gente Aquí de ustedes Profetas Hombre de Dios Que están en un tiempo De silencio Donde quizás No te invitan mucho Donde no tienes Muchos seguidores En la red Pero hay algo Muy importante Sobre ti Que hay un cabo Que se te fue soltado Que los ciegos Son los que lo van a ver Y los sordos Escucharán De lo que Dios te dio Escuchen Porque esto Le va a ayudar Mucho La Biblia enseña Que Juan Estaba en la cárcel Y Juan Cuando estaba en la cárcel Juan Manda a preguntar A Jesús Si era él El Mesías O se había Que esperar a otro Porque Juan Manda a preguntar Que si Cristo era Sencillamente Porque Juan Está preso Y Juan entiende Que como él Está preso Jesús Tiene que venir A la cárcel A visitarlo Y tiene que venir A sacarlo Cuando Juan Tiene varios días En la cárcel Y no ve Ni un mensaje De Cristo Que Cristo No le escribe Ni por Whatsapp Ni por Facebook Ni le manda Un mensaje Por Instagram Juan dice Pero y que fue Tanto que yo Prediqué de él Y ahora que estoy En la cárcel Él no viene A verme Juan se turbó Y mandó a preguntar Que si Cristo era Y cuando yo estudié Esto El Señor Me estuvo Ministrando Y me digo Lo que pasa Es que cualquiera Silve a Dios Cuando la nevera Está llena Cuando tú tienes Comida Cuando tienes Buenos zapatos Cualquiera sabe Que él es Pero vamos a ver Si tú sabes Que él es Cuando tu nevera Esté vacía Con gloria al Padre Y yo vengo a hablar Con gente aquí Que conocen a Dios No por lo que se manifiesta Sino porque ellos Saben que Dios Está Aunque no se ha Manifestado Tú no necesitas Para que te paguen Quiere y donde tú quieras Y donde tú quieras Dios no tiene Morde Juan O gloria al Padre Él no tiene Morde Si le busca Un lado lógico No lo va a encontrar Él no es cuadrado No es redondo No es alto No es pequeño Él no está allá Ni está aquí Él está en todo lado Guay Guay Ay 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 Y yo vengo En esta noche No tengo mucho tiempo Pero yo vengo A decirle algo A ustedes La cárcel Representa el proceso En el cual Tú te encuentras ahí En el proceso Es difícil Ver a Dios En la cárcel Es difícil Ver al Maestro Pero aunque tú No lo veas Él está contigo Porque tú No tienes que verlo Para Él estar Él está Aunque tú no lo veas Hay muchos de ustedes Que debieron estar muertos Y no lo están Porque Él está a tu lado Y cuando el diablo Viene para matarte No puede Ay 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 Un rabasando Aquí más Yo siento algo fuerte Aquí Escuche esto Cualquiera adora a Dios Cuando todo está en orden Ahora Vamos a ver Cuál es la adoración Que saldrá de tu boca Cuando tú estés En un momento difícil Quiero enseñarle algo A ustedes No todas las adoraciones Mueven a Dios Hay gente Que adora a Dios Porque en el momento Se sienten agradecidos Porque sucedió algo En su vida Que ellos deseaban Esa adoración No mueve a Dios La adoración Que mueve a Dios Es cuando te suceda Algo que tú entiendes Que no debió sucederte En ese momento Hay dos personas Está el infierno Y está el cielo Viendo cuál será Tu asignación Después de eso El diablo El diablo está esperando Que tú blasfeme Y Dios está esperando Que tú lo honres En ese momento Cuando el diablo Te diga Dios te dejó Dile diablo Yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo Se levantará Dile que te quede A tu lado Mírame bien Porque de aquí A unos minutos No me va a conocer Luego Le voy a atacar Hay gente Cuidado Cuidado Siento el viento Que se está metiendo Allá arriba Cuidado Profeta Dile Mírame bien Porque de aquí A unos minutos No me va a conocer Me voy a transformar En lo que soy Un león Un león Yo soy un león Mira Mírame Ahora yo pregunto Ahí Cómo es que Juan Manda preguntar Si Cristo era Si número uno Juan era Primo hermano De Jesús Dos Juan Antes de Cristo Comenzar el ministerio Fue el primero Que predicó De que Cristo era Tres Juan Fue el primero En saber Que Cristo era Porque desde el vientre Ellos se conocieron Cuatro Juan Fue el primero En saber Que Cristo era Porque quien lo bautizó A él Fue Juan Quinto Juan fue el único Que vio la manifestación De la Trinidad Descender sobre Cristo Cuando fue sumergido Y emergido El cielo se abrió La paloma descendió Y la boca habló Juan fue el primero En escuchar La voz del Padre Confirmando Que Cristo era Entonces Cómo es que luego Él manda a preguntar Que si Cristo era O no O gloria a Dios Porque Porque Juan Está en la cárcel Y él entiende Que él no puede Estar preso Porque él tiene un primo Que aparte de ese primo Hijo de Dios Y aparte de ese hijo de Dios También tiene poder Y aparte de tener poder Él puede soltarlo Con la palabra O gloria a Dios Pero lo que Dios Estaba provocando En Juan Era que él estaba diciendo Juan Es necesario Que tú mengues Para que este Que viene Hasta la cresta Y hay gente Aquí Que van a ver igual Pero hay una generación Que está subiendo Ay gloria al Padre Aunque tú no tengas Buen traje hoy Dile voy subiendo Aunque no tengo 150 mil seguidores Voy subiendo La generación Que viene detrás Es más fuerte Que la que está Actualmente Dios me dijo Voy a soltar Una generación De gente loca Que se van a tramuntar En el play En la cancha En la calle Donde quiera que sea Si el diablo Quiere guerra Pues guerra va a tener Wow Urraba Shandajima Ay, ay, ay Ya me voy Ya me voy Escúchame Dios necesita Enseñarnos algo Y es que Él no se mueve Como yo quiero Ayos Ay Dios mío Debo terminar Veo 50 gente Que lo van a sacudir Ahora Veo un ángel Con una granada Allá atrás Maldiciones Van para afuera Demonio del diablo Se van Palabra negativa Diga que tú No vas a avanzar Mentira del diablo ¿Quién dijo eso? Se metió Papá Cuidado 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 Mira, mira, mira Saca la paquete Esa mujer Que está allá atrás Te toca Dios Mujer Cúbete ahora Que se metió el viento Cuando el viento Se mete Nadie puede Soportarlo Ay, ay, ay Dios Me ha enseñado Que Él es Lo que yo creo Que Él no es Y que Él no es Lo que yo creo Que Él es No te pare de orar Sigue orando Hay respuestas Que aparentemente Están detenidas Sigue orando Ay, oh Yo veo cumplimiento En gente aquí Ay, oh Hay gente Que tienen tiempo Esperando El cumplimiento De una promesa Dice el Señor No te mueres Sin antes verla Prepárate En tu frente Hay promesa Acá está Abacue Tus hijos No se mueren En la calle Cuidado Esa mujer Esa mujer Cogió dos espadas Ese muchacho Cogió tres peñones Ahora A la castalla Dios mío ¿Qué es esto? Se va a sacudir El estadio Veo evangelistas Armándose Veo misioneras Armándose Adoradoras Cogiendo cuchillos Cogiendo palos Piedras Eso que Dios Te entregó Hay que soltarte Esta noche Si tú viniste A ver qué va a pasar Te va igual Si viniste a pelear Prepárate Que te llevas Tu milagro Veo gente Corriendo en el espíritu Y para Shatakai Lo que te tenía Haber tenido Hoy se termina Dios te dice Prepárate Comienza una nueva temporada Allá atrás Mira 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 El camarógrafo Se prendió Muchacho Tú estás tocando Foto ahora Pero lo tuyo No es foto Papá Lo tuyo Fuego Y Shatakai Tira foto Ahora Cuando te caiga El viento Se fue a la foto Se metió Papá Shatakai Shandakima O gloria al Padre Escúchame Y voy a terminar Ay, ay, ay ¿A cuánto lo han menospreciado aquí? El menosprecio Es el combustible Que tú necesitas Para catapultarte Si a ustedes En su primer día Se le llena este asunto Y se ateta Todo este asunto Y la gente lo carga Entonces hay problema La evidencia De que Dios Está Es que no se llenó De gente Pero se llenó De su gloria Ay Y que hasta ahí Escúchame Cuando yo comencé El ministerio Mucha gente Dijo Que yo No llegaría A ningún lado En la iglesia Que yo estaba Congregándome Habíamos 45 jóvenes De los 45 jóvenes La gente Veía visión Y veía Dones En todo ello Menos en mí Cuando la gente Me miraba Decía Ese no va a llegar A ningún lado Ese no va a patarte Ese es una oveja negra Y la palabra De las personas En vez de hacerme llorar Desarrollaron Algo que tenía Escondido Adentro Ushakayamay Cada vez que Alguien me decía Tú no va a llegar Yo tomaba Esa palabra negativa Y la transformaba En una palabra Positiva Y cada vez Que yo quería Devolverme Porque el proceso Era fuerte La palabra negativa Me hacía Seguir avanzando O gloria al Padre Escúchame El Espíritu Santo Comenzó a bautizar Gente en lengua La primera noche Bautizó 24 De los jóvenes La segunda noche Bautizó 20 20 más 24 Son 44 Y éramos 45 Falta uno Y el que falta Soy yo La oveja negra Shhh Y de momento Cuando el Espíritu Santo Lo bautizó ¿Sabes qué dicen Los ancianos De la iglesia Tú no estás mirando Que ni el Espíritu Santo Te quiere Lo bautizaron a todos Menos a ti Escúchame Escúchame Cuando comenzaba el culto Todo el mundo Era hablando en lengua Como yo era la chu Del reino Yo me escondía Atrás Y me metí en una esquinita Porque yo no tenía Nada de Dios ¿Sabes qué pasó? Duré 7 años En el piso Con 26 de los jóvenes Luego de los 7 años Entonces duré 3 años Yo solo Todo el mundo Se fue Se graduaron Se casaron Y quedé solo En el lugar Y le dije al Señor Y ahora yo solo Si no me entregaste Con 26 Mucho menos Me va a entregar Yo solo Y el Señor me dijo Es que es solo Que te quiero Porque hay cosas Que no se le desata A la multitud Es personalmente ¿Por qué? Esto debió estar lleno De gente Pero Dios trajo Lo que a Él Le va a entregar Hoy Dios mío Dios mío ¿Qué es esto? Papá Baterita Ponte en comunión Conmigo Limón Dios mío ¿Qué es esto? Yo te estoy mirando Un rollo Que se te mete en la boca El ángel Te está metiendo Un rollo En la boca Mira, mira, mira Agárrala ¡Cayó! ¡Hulaco! ¡Hulé vos! ¡Hulé! ¿Sabe qué? Continué orando Yo solo Quedé Tres años Solo En el piso Sin zapato Dios me quitó Un contrato millonario De pelota En la mano Yo era modelo De ropa Dios me dijo Quita todo Suelta todo Por mí ¿Quiere mi gloria O sea pelotero? Háblame rápido Y yo tuve que decidir Qué quería Usted no necesita Que le profeticen Lo que usted necesita Es decidir Qué quiere Estamos cansados De profetizarle A la gente Lo mismo Y el próximo año Cuando venimos Encontramos La misma gente Peor Una decisión Es más fuerte Que una palabra ¡Ay Dios! ¡Ay, ay, ay! Tú tienes el poder En tu boca De decir no Hasta hoy Diablo Me tres hasta hoy Se acabó El caerme Y el levantarme Caí en pecado Y me levanté Se acabó eso Dile diablo Dile diablo No Hasta hoy Vamos Por eso acúbete Dile hasta hoy Dile hasta hoy Shaitan Oye Daniel se marcha Si se canta de fin La respuesta Espérenme Estaba orando Y orando 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 Entré un ayuno Desnudo Como dicen En buen dominicano Un cuerito En pelota Tres días Trancado En la habitación Le dije a Dios Si tú no has matado Un negro Este es el primero Que tú vas a matar Pero tú vas a decir Me usa o me mata Me usa o me mata Una de dos Y en ese ayuno Termino el ayuno Y no pasó nada Es hasta que descienda ¿Verdad? Terminé el ayuno No pasó nada Luego entré Un ayuno Un ayuno De siete días Terminé el ayuno Y no pasó nada Y Dios Me estaba enseñando algo Tú no haces Que con tu ayuno Las cosas sucedan Tu ayuno No pagan Lo que Dios Te va a entregar Él te lo entregó Por gracia Eso no es por ayuno Es que no hay que ayunar Pero eso no es por ayuno Para que tú no creas Que tú Si te metes siete Hay que pagarte Con un estadio Lleno de gente No No, no, no Mentira Escúchame Y cuando termino De la ayunar Me quedo en la iglesia Una noche orando Orando en la iglesia Le dije al Señor No aguanto más Dios sabe Cuando es que tú Ya estás a punto De tirar el pitón No aguanto más Le dije al Señor Y esa noche Estaba orando Orando Y como a las tres De la mañana Me estoy quedando dormido Y de momento Las sillas pláticas Estaban todas acomodadas La conga Todos los instrumentos Estaban todos Acomodados Y yo estaba solo Y cuando de momento Estoy orando Las sillas de la iglesia Se movieron todas Se caían todas las sillas Tocan la conga Tocan todo Yo solo en la iglesia Escuchen A las tres de la mañana Yo salí corriendo Diciendo Auxilio Me va a matar El diablo Auxilio Abrí la puerta De la iglesia Estoy corriendo En el barrio A las tres de la mañana Pidiendo auxilio Que me va a matar El diablo Y Dios me dijo Entra para adentro Cobalde Le dije No Me va a matar El diablo El me dijo No es el diablo Soy yo Tú no quieres mi gloria Entra Cobalde Tú no quieres mi gloria Entra Y casa llama Y el me dijo Se te olvidó Que a mi presencia La tierra tiembla Esto es silla Esto es cuero Esto es madera Si la tierra tiembla Cuanto más de asunto Entra Y cuando entro Voy entrando Mirando para todos lados Usted sabe Que a las tres de la mañana Los perros están Es un asunto tenebroso El que ora Esa hora Sabe que eso da miedo Es un asunto tenebroso Y están los perros Es una ambulancia Y yo No quiero entrar Cuando entro Me dice el señor Tírate de rodillas Que quiero hablarte No Tírate de rodillas Quiero hablarte Cuando me tiro de rodillas Está pasando algo Que estoy orando Pero cada vez que oro Miro para atrás A usted le ha pasado ¿Verdad? Como que usted siente Que hay alguien Que viene detrás de ti Como que alguien Te está mirando Y yo miraba para atrás No podía comunicarme Como en eso De las cinco de la mañana Me quedo dormido Como que me estoy Quedando dormido Y de momento Hay un cel Un cel que se me paró Detrás Y me dijo No me mires Ay, ay, ay Me dijo No me mires Y yo intenté mirar Me dijo No me mire Te lo aconsejo No me mire Y como él sabía Que yo iba a mirar ¿Sabe que hizo este cel? Me agarró por aquí Por los pantalones Y me subió Me subió ahí arriba No sé si fue al cielo Yo no sé Lo que yo sé Que lo que yo vi Era bonito Yo vi ángeles De diferentes tamaños Diferentes jerarquías Y diferentes armaduras Lo vi de oro De plata De bronce Pero hay un ángel Que viene volando Con una vestidura metálica Y viene volando Y se mete dentro de un fuego Hay un fuego Más grande que este asunto Y él se mete en el fuego Y saca un palo Encendido en candela Y me dice Abre la boca Y yo comienzo Hace así No Me va a quemar Para atrás Y él me dice Abre la boca Que no Que la abra Y se me acercó Y entendí por qué El salmista dijo A ver esa mesa Delante de mí En presencia De mis angulladores El día que Dios te exhiba Él va a poner En primera fila A los que no creyeron Los que no creyeron Que Dios Lo iba a hacer Lo iba a hacer contigo Tendrán que ver En primera fila El cumplimiento De lo que Dios Te prometió Escúchame y termino aquí Cuando me paro Para darme la mano Y cuando se me acerca Para darme la mano Que yo le voy a dar la mano Cuando ella extiende la mano ¡Pum! Cayó Digo yo ¡Ay! No fui yo Luego viene Doña Luz José Que te bendiga Y cuando se me da la mano ¡Pum! Cayó Digo yo ¡Ay! Estoy Ungido Pero no sabía Como muchos de ustedes Que están ungidos Y no lo saben Y están entrando Al aire profeta Perdió oración Cuando tú deberías Estar orando por otro Oh gloria al Dios mío amado Oh gloria al Señor Escuche para terminar Y cuando de momento Mi pastor Llamado Emanuel Elivo Se acerca Y me dice Dios te bendiga Le digo yo Amén Y cuando él extiende la mano Como Dios Es un Dios ordenado Por más unción Que tiene el evangelista El pastor Está por encima El pastor No puede caer El hombre de Dios Me da la mano Y cuando me da la mano Que yo le doy la mano Nos quedamos pegados Los dos Hablando en lengua Comenzó el culto Cuando comienza el culto Comienzan a llegar Todos los jóvenes Comenzó a llegar Nobel King Jumel Matilá Marcelo Samuel Pancho Ari Mendi King Fili Angel 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 Angelito Yesenia Tobito Y comenzaron Tobito A ponerse en posición De batalla Hablar en lengua Como siempre Y yo comencé A recular Para atrás Como siempre Porque yo no hablo lengua Cuando comenzaron Ellos a hablar su lengua Aprendido en candela Yo estoy mirando el culto Y estoy Lo veo prendido Y yo nada más Digo yo Dios mío Yo nada más quiero Señor Yo quiero besos Y me dice Dios Pero tú tienes No yo quiero besos Y de momento Se metió un viento Por el cine De la iglesia Y ese viento Entró Y cuando el viento Entró Me dio en el pecho Y yo comencé A la lengua Y yo comencé A ver una lengua Rara Y todo el que estaba Hablando en lengua Comenzó a quedar En silencio Y hubo un silencio Sepulcral Y le pregunté Señor ¿Y por qué Todos ellos Están callados Mientras yo hablo lengua Y me dijo el Señor Cuando un león Ruge en la selva Nadie más Puede acebullar Llegó tu tiempo Yo desepí Yo desepí Y hay gente Que le va a cambiar El género En esta noche Leite Si Unico Estoy escuchando Lengua de guerra Ahora Un león Ponte mi pie Que termines A ver Estoy escuchando Gente Gente peleando Cuidado con ese joven Un león Dame platillo Hombre de Dios Platillo Eso Para que se me entiendan Bien Laia Ananso Aquí hasta los niños Van a recibir un toque Veo Escucho gente En el espíritu Peleando Con demonios De maldición Ancestrales Demonios que están Dichos que tú No vas a llegar A ningún lado Prepárate Allá vas Aquí se vale Todo ahora mismo Hay gente Que van a avanzar Tirando Trompárate Otros como que tienen Machete en la mano Otros como que tienen Piedra Según tu guerra El ángel de Dios Te va a tocar Ahí viene Ahí viene Ahí viene Mira por aquí Mira 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 Lo mío se ha metido aquí en esta noche Cuidado, cuidado, cuidado Si alguien danza, ven a la que danse Acá hay espacio de más Estoy sacudiendo a los próximos Dios está sacudiendo a los próximos De esta generación Se prepara el diablo Se levantan jóvenes de fuego Se levantan mujeres de fuego Hombres de fuego, ahí viene Ahí viene, padre, pero que es esto Serebo Suelta esa lengua, suelta esa lengua Espíritu Santo, conétalo conmigo ahora Alía, suelto Hubo guerra para que la actividad se dé Pero este asunto lo inició Dios Y cada llama Si tú estás aquí, son las once Fue porque Dios te preservó Para que aguante el último rao Y acá Yo veo gente que quieren avanzar Pero como que no pueden Esa mujer, tráemela Suelta Hay gente Que va a caer como muy alto El ángel te va a tocar a ti sola No es a ti A ti solo A ti solo Mira eso, mira eso Estoy viendo gente con lengua de fuego Estoy viendo gente con oído de fuego Mira eso, mira eso Misionera Esa guerrera que están aquí alante Están prendidas Mujeres de muchos años peleando el pleito Hombre de Dios que han dicho al diablo No quiero pescar Y el diablo te ha puesto todo tipo de prueba Para que tú caigas y no quieres pescar Dile agárrame Jehová No quiero caer Guay Mira, mira, mira Se mete un espíritu De que parar Descarriendo el 21 Y el 31 de diciembre Dile agárrame Jehová Que no quiero caer Ule, va Alguien tiene que gritar Suelta, suelta Abre esa boca Dile agárrame Que no quiero caer Ule, capa, pa Y pasa Escucha que a veras que se rompen ahora Ule Eduardo, van para afuera Demonio indio Manifiestense Alito Chulepo Demonio africano Que hace la guerra en la iglesia Manifiéntate ahora Si te quedas mirándome Te va igual Sacúbete ahora Levanta tu mano Que siento candela Que en esta noche Erebo Sanacaya Te están cambiando la armadura Ay, a veces Te están cambiando la armadura Prepárate La unción de Dios Te va a sacudir ahora Ay, ay, ay Ay, 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 ay Shhh Guata Shhh Mira, 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 mira Mestresas para afuera Es posible que al lado tuyo Hay alguien que esté endemoniado Si tú te prendes Caes por tierra Sacúbete ahora Tenemos infiltrados en el campamento Vinieron que a ver si es verdad Que Dios se iba a meter Con los profetas Bienvenido a esta reunión de santos Aquí están los santos de pie Y pa, 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 pa Ciento paso de la boca ahora Ciento paso de gigante Estoy viendo que el polvo está saliendo ahora Ese polvo que te temía amarrá se fue Shhh Y que se llama Shhh De dos en dos Búscate a un solo Tómalo de las dos manos de frente Míralo bien Tómate de la mano de frente Corre Veo gente suelta todavía Búscate a alguien que tenga tu mismo ADN Tu misma candela Tu misma candela y tu misma chipa Si está frío Suéltalo Si está endemoniado Cuando tú le pongas la mano Va a caer Agárralo No lo suelte Padre Pero que es esto Amado Dios No lo suelte No lo suelte Agárralo de frente Veo gente suelta todavía Identifícate ¿Eres del cantamento o no? Veo gente suelta todavía Tómate de la mano con alguien Corre Shhh Viene un cambio de gobierno Ula Upa Viene un cambio de gobierno ahora Shhh Estoy viendo 50 mujeres ahora Que le van a poner sandalas de fuego Zapatillas de fuego Estoy viendo 20 profetas Que le ponen manto de fuego Padre que es esto Cuando cuente 3 Sacúbelo fuerte Y diré Llegó tu noche Ay Dios mío ¿Qué es esto? Esa palabra Va a soltar algo En el mundo espiritual Le va a decir Llegó tu noche Si Dios te pone a enamorar Y mora Ukei Amaya Ahí viene A la cuenta del 1 2 3 Sacúbelo ahora Y diré Llegó tu noche Mira como cayó Mira, mira, mira Sacúbelo fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Mira papá Se metió Se metió Se metió Se metió Mira, eso es Déjala que danse Déjala que pelee Si alguien danza Déjala que pelee Mira eso Ese profeta Lo tocó Dios Sacúbelo fuerte Que te me agarraba Ahora Y diré Llegó tu noche Dile Llegó tu noche Guerrero Intentan callarte Pero no te pueden callar El proceso Quiere matarte Pero no puede Llegó tu noche Mira, mira, mira Estoy viendo Un paro negro Corriendo ahora Frialdad Te va afuera De modo Que no deja la gente Ahora se fue Los que no te dejaban Ahora se fue 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 Fuego, fuego Fuego, fuego En el nombre de Jesús Padre Gracias Unime Auxenu 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 Padre Que se No hables Esa lengua Que me está conectando Una Esa lengua Que tú está hablando Me está conectando Contigo Una Truguera Es mi guerra Ahora Ella se Unime Unime Dios mío Por qué es esto Amado Dios Me dice Dice el Señor Estoy apagando Melones Encendido Estoy apagando Melones Apagando Reguardo Why A partir de ahora Te van a conocer Como la mujer De fuego Descendió el fuego Sobre ti Esto es Hasta que me ascienda Entonces recibe El fuego Recibelo Recibelo Llegó tu hora No te van a matar Tu hijo en la calle No te van a matar Tu familia en la calle Mientras tú Estés de pie El diablo No puede tocar Los tuyos Mientras tú Estés de pie Tu matrimonio Vive Tu familia Vive No dejes de orar Padre Por qué es esto Estoy hablando Con guerrera de oración Que Dios la puso Orada Tres de la mañana Te puso orada Tres de la tarde No dejes de orar Aunque te esté muriendo Esa oración Es que tiene Tu familia De pie Esa oración Es que tiene Tu casa De pie Dale ese aplauso Fuerte al Señor Y la persona Y la persona que continúa Por este lugar Si alguien aquí No es cristiano Y quiere entregarle su vida a Cristo No te vaya Porque esta es tu noche Él vino por ti Si tienes a alguien al lado Que no es cristiano Pues entonces Invítala a pasar Dios te bendiga Aplauso al Señor